Hello, 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 soy Padre Adam aquí saludando a cada uno de ustedes de la ciudad de Bolesławiec y acá voy a cambiar yo el dinero porque ya estoy de regreso en Polonia y también igual que en México tienen estos estas casitas de cambio aquí tienen muchos aquí está una ok en esta ciudad pero allá está otra entonces voy a revisar los dos a cómo está el dólar ahorita ya tengo el dólar para cambiar para tener el dinero polaco para ir de compras a comprarle muchas cosas a mi abuelita aparte de los chocolates que le estoy llevando de Alemania le voy a comprar el panecito y la salchicha porque le gusta la salchicha, la cerveza, la vodka, todo eso para consentirla está el día más o menos está a 15 centígrados ahorita voy a ver a cuánto es el dólar acá ok voy a revisar ahí dice 4.13 ok 4 polacos y 13 centavos ok entonces por 100 dólares me van a dar 413 de los polacos el dinero polaco es el zloty ok así se ven las calles tienen diferentes doctores venden ropa hay unos restaurancitos chiquitos no sé yo creo que hay una señora vendiendo fresas y yo necesito cambiar el dinero para tener dinero para poder comprar he descubierto yo en la biblia mateo capítulo 6 versículo 27 que cristo dijo no se preocupen tanto o sea muchas veces decimos no te preocupes obviamente te vas a preocupar necesito yo dinero para poder sobrevivir acá pero he decidido yo escoger cierta hora del día donde me voy a preocupar y las demás horas y el demás tiempo ya no me voy a preocupar entonces escogerme un tiempecito en el día donde preocuparse y no los demás él está vendiendo fresas están vendiendo fresas aquí en la esquina ok bueno pues voy a ver a cuánto es el dólar en en el otro acá tienen estos donde las personas pueden cruzar ok miren están vendiendo bien muchas fresas donde quiera están vendiendo fresas ahorita porque es la temporada de la fresa ok miren ella también tiene fresas ella se compró fresas ok miren acá el dólar está igual ok pero voy a tratar yo de regatear obviamente siempre regateo yo en estas casitas puedes decirles ok te doy 200 dólares cuánto me das por 200 dólares si te doy 200 si me dan mejor precio bueno pues los saludo desde Polonia desde esta ciudad acá producen muchísimas cosas muy bonitas voy a tratar de sacarles video de esto porque los amo re mucho y quiero compartir con ustedes este tiempo que estoy teniendo en Polonia que Dios los bendiga suscríbanse a mi YouTube FR Adam Kotas videos donde hay muchos videos que no puedes encontrar en ningún otro lado ok miren la señora está comprando sus fresas del puesto callejero porque venden las cositas y síganme en mi única página oficial del Facebook Adam Kotas con 3.4 millones de seguidores y la flechita azul voy a preguntar a cuánto están las fresas ¿cuál son las fresas? ¿cuál son las fresas? no ¿sí? ¿cuál son las fresas? no no ¿cuál son las fresas? ¿cuál son las fresas? 15 15 15 son como 5 dólares por un kilo la señora no tenía y yo no tengo dinero porque no he cambiado sino le iba a dar ok Bueno, Dios los bendiga